Inventaron un paraguas, pero que va sujeto como con un arnés, entonces no necesitas ocupar la mano. Oye, conté los motoros que hay desde mi casa hasta acá. No estás poniendo el suelo, lo que estoy diciendo. Un arnés que se toma el paraguas. Pero bueno, vas a ir caminando, hablando por celular, con las dos manos ocupadas y el paraguas arriba. El paraguas arriba. Es bueno, es incómodo. Pero existe uno que tú te pones como un casco y que sale de ahí el paraguas. Pero no es tan grande ese. Pero es que es cosa de agrandar el paraguas. Pero te caís, po. Se te da la cabeza. No, porque está equilibrado, está equilibrado. Bueno. No me olvides, no me olvides. Es una variación de eso, entonces. Ya, contáste los lomos de toro de dónde para dónde. Lo otro que yo, perdón. ¿Cómo? Te doy el paso para que sigas con la frase. Veintisiete lomos de toro hay de mi casa hasta acá. De ida solamente. De ida de dónde para allá, para dónde. De aquí para allá. O sea, de vuelta otros veintisiete. Veintisiete lomos de toro. Yo te digo una cosa, la idea no es mala. Es el exceso. Es jodida nomás. Veintisiete. Es que la dehesa... Dos rotondas. A la dehesa le gusta. Dos rotondas. ¿Ah, tú no estás en la dehesa ahora? No. Dos rotondas me tengo que tragar. Veintisiete lomos de toro. Y... Y... Tres tags. Y como tres o cuatro tags. O sea, voy. Papá, papá. Papá, papá. Es un verdadero juego... De... Juego de diana. Claro. Una maravilla. Los inventos locos. ¿Qué más? Inventos. Hay un vehículo muy antiguo. Cada vez que el ser humano pone su cabeza al servicio de la comunidad, aparecen los lomos de toro, las calles sin salida. Ah, esto es muy bueno. Un tipo presentó una casa de poliestileno. Poliestileno. Poliestileno, que es como un material así como plástico, que se arma, se construye en quince minutos. Mal, sí, mal. Ahora sería la solución, pero... Dice que especialmente para lugares como de emergencia, que se yo... No, bueno, cae de cajón. Quince minutos. Es buena, ¿eh? Ya. Queda pésimamente mal armar, pero muy rápido. Lo otro es tirar una bomba fuerte contra roca, y decir, cuevas en... Como invento. En dos minutos. O sea, usted tira esta granada y le hace diez cuevas al tipo. Tú sabes que la gente que tiene inventiva... Bueno, yo. ¿Pero qué inventaste tú? Te parece poco. ¿Qué? ¿Y este programa cuando salió? No, pero es que en estas ferias no van así cosas de ideas... Ah, sí, malas, ideas malas. Pero que el gallo llega a Ginebra. Yo inventé un programa de radio. Claro, no, pero muy bueno. Tú no eres un programa normal y cosas malas. Hola, yo soy el inventor de Joche. Les tengo un video. Acá está. Hay gente que cree que ha inventado cosas buenas. Por ejemplo, un invento sería para no tener caries. Nunca en tu vida. Pero que sería un líquido, un cemento... No, es ácido, sulfúrico o un derivado que te elimina los dientes en un par de segundos. Y que a la encía. Que a la encía, pero no tenés más caries. Pero no tenés dientes. Pero tenés caries. Pasando y pasando. ¿Querés querer una o querés las dos? No, lo que yo pensaba es que así como hay gente... Bueno, hay muchas mujeres que usan placa en la noche. ¿Tú dices esta placa para no apretar los dientes? Sí. Pero son hombres y mujeres, no solo mujeres. No, pero mujeres. Pero es espantoso. ¿Por qué es espantoso? Porque... Es poco sexy. Es poco, o sea, la pampita con la placa. Eso se llama plano. Prendete... Ponte otro programa. Ponte otro programa. Y tú miras ahí para el lado y te dices... ¡Qué lata! ¿Qué lata? Porque ahí, por mucho que uno tenga ganas, uno dice... La placa te elimina todo el... Pero los hombres también tienen que ocupar eso. Esto no es una cosa del género. Bueno, en mi caso, placa no ocupo, supositorio, cosas así, pero placa no. Pero hay alguien que te diga, tal vez te necesitas y no te ha dicho. No, es que yo no voy a verme esas cosas y para eso tendría que... Tal vez dormís toda la noche con los dientes apretados. Es que arreglarme los dientes para la cara que tengo. No, si es para que... Es estúpido. Lo que pasa es que eso se traspasa... Que voy a ir a un cirujano plástico. ¿Para qué es arreglar los dientes, esas cosas así? Con la cara que usted tiene, es una pérdida de plata y de tiempo. Hay que arreglarlo completito. No hay arreglo. No hay arreglo. No, yo prefiero básicamente estar como estoy, pero creo que esas cosas así... No le hacen muy bien a la... ¿A la relación? A la relación. Si te... ¿Cómo te fue a ir a la oficina? Pero, pues, conversemos, pero sácatelo un rato. No, pues, si te insisto en la noche. Pero te lo voy a sacar un rato para que conversemos. No, pues, si querís que tenga la cara bien así... Pero si es solo para dormir, ahora no estás durmiendo. Ah, sí. ¿Y para dormir? Sí, pues, no para hablar. Los dientes duermen. Bueno, así como una placa... Así, una placa que tú te la pongas para comer. ¿Y qué te mejora? No te produce descario. No tienes que darte los dientes. Son placas. O sea, una especie como de cobertura de todo. Claro, una cobertura de cobertura, comiste, mascai, tragai. Es que es muy difícil. Y después pescate la placa y la gota ahí. Pero la comida se mete igual. Y le dice ese... No, tocaron los dientes. Así que no tienes que... No, pues, no hay descario. Pero se mete para... El aliento perdido. Es asqueroso. Yo creo que los inventos tienen que ser más... Ya, invento, dale. Dale un invento. Yo te tiro el invento. Que haya necesidad. Contra el taco, por ejemplo. El taco en los autos. Contra el taco. ¿Qué invento puede haber? Ah, pero tú no te inventas. Usted puede haberteado el problema. No, el problema. Yo pongo el problema, tú inventas. Qué fácil. El taco simplemente... Y no vuelvas con la cuestión de quedarse en la casa, de la oficina en la casa y todas esas cosas. No, no, no. Para el taco la solución está... Siempre en marcha atrás. ¿Pero cómo se va? ¿Adelante? Claro, pero ahí en marcha atrás se va congestionando el taco hacia adelante. Entonces... Pero para, pero sonó un invento. Es una idea. Es una idea. Pero bueno, partimos de un invento y terminamos la idea. Ojo, ojo, ojo. No lo miré a huevo. Yo te voy a decir, para el taco... El gran problema del taco... Canchas de golf. Que no, que ya... Canchas de golf al lado del taco. Entonces la gente se baja, juega un par de hoyos y vuelve al taco feliz. Eso me pareció mejor. El problema es que en general los tacos... Es caro, es caro implementar. Los tacos son en lugares con mucha edificación. No, pero el club de golf acá, olvídate del taco que se produce. Pero yo tengo... Aguanta la membresía para el taco. El gran problema del taco es la angustia que provoca al tipo que está en el taco. Apurado, está apurado. Entonces, yo lo que invento es este. En la... Todas las ventanas se transforman, cuando está en el taco, en pantalla que proyectan que vas a gran velocidad, o sea, se van moviendo así para atrás de la pantalla, en el campo. Tu sensación es que vas avanzando. Y cuando tenés que avanzar, chocay. Con vaca y tal. No, es que para adelante se mantiene correcto, pero para el lado... Y buena idea. Tu sensación es que está en el campo, ¿viste? Es mala, es un poco loca, pero no es mala. Otro, otro problema. No, no, yo tengo otra, mira. Inmediatamente cuando se produce el taco, y esto lo podría financiar perfectamente la costanera center, o sea, la... ¿Ya? No, la costanera, la costanera norte. ¿Se produce el taco? Se produce el taco, inmediatamente aparecen 100, 200 cubanas. Caminando. Hacen los autos y se suben inmediatamente al copiloto. ¿Y qué hacen? Se sube al copiloto y te dicen... Bueno, cuando es mujer, se sube un cubano. Cuando es mujer, se sube un cubano y le dice, lo sentimos mucho, te dicen lo que veo, nosotros tenemos que entretener... Mientras el taco. Así que vamos a partir por baile y después, bueno, si el taco dura más, nosotros vamos avanzando. Cruce los dedos. Cruce los dedos y va avanzando. Y la gente básicamente adoraría el taco. Es como strip poker, pero adentro del auto. Claro. Y es barato. Está bueno. Porque los cubanos... Ahora, te traes chino, es más barato. Pero el chino está en otro. Ya, tengo otra. Taco. Está el taco. China cubana. Puf. Y tu auto viene equipado con un lanzador de misiles. Y lanza y... ¡Pah! Se explota una hilera para adelante. Te sales por ahí. Pero es todo virtual. No, real. Ah, real. Eh, bueno. Tiene problemas legales. Problemas legales, pero no es mala. Si uno no la nariz a ver, no es mala. No, lo otro, siguiendo en el mismo... ¿Con el taco o otro problema? Te puedo plantear otro problema. Espera, mira. Otro problema. El problema de los... ¿Fui a ver una película? ¿Fui a ver los Juegos del Hambre? ¿La fuiste a ver? No. Ah, entretenida. Bueno. Yo había leído el libro... Pero es como Cuento Chino, me voy a decir, era una cuestión mala. No, no tiene nada que ver con... No, si no tengo una película buena, yo no... No, me parece que es una película razonable. No, pero si no, llega a ser más o menos, y me metí ahí tú. Ya, no vaya. Y yo te vuelvo. O sea, te voy a educar, te la pinto. No vaya. Yo tengo la duda, y yo había leído el libro. No sé si la gente que no ha leído el libro lo puede... Ya, quédate con la duda. Bueno, pero fue ahí. Y me pasó... Yo iba con mis dos hijos, mayores, y compraron cabrita. Y la película, en general, no tiene música de fondo, así que hay mucho silencio. Una película con silencio. Y me empezó a venir angustia porque le sonaba... No solo cuando comían las cabritas, sino también cuando buscan... Como que hurguetean adentro del cuestión. Y yo decía... Toda la gente estábamos rodeada de gente. Todos deben estar odiándonos a nosotros. Todo el mundo come, pero... Yo decía... ¡Silencio! ¡Silencio! ¿Cómo se soluciona ese problema? Audífono. Que la película vaya directo a audífonos tuyos. Audífono y alambro. Punto. Chao. Toma. Está fantástico. Fantástico. Porque además suena mucho mejor el estéreo. Y además... Y el tema de la discoteca. No, pero tiene un solo problema. ¿Cuál? De que, por ejemplo, si la película es graciosa, divertida, el que la gente se ría, a uno lo hace participar... No, porque cada uno le ponen un micrófono. Audífono y micrófono. Y micrófono. Pero si se escucharon más carnos. Te ponen el micrófono. Ah, bueno. Te lo apagan, po. El de la fila H. Apágalo. Te está comiendo. Pero cuando tú rías, se escucha. Se escucha. No es buena idea. Es buena. Es cara, pero es buena. De la fila H.